El Máster de Dirección Hotelera de la Universidad Europea de Valencia ofrece un programa especializado para formarse dentro del mundo del turismo, que es muy transversal, en el sector específico de la hotelería. Es muy buena idea estudiarlo en Valencia, porque Valencia cuenta con representación de las cadenas hoteleras más importantes a nivel internacional. Ofrecemos no solamente un programa específico y un contenido teórico especializado, sino también un claustro formado por profesionales del sector y por personas académicas. Y también otra de las ventajas es que nuestro estudiantado va a poder hacer networking, es decir, va a poder hacer esas relaciones profesionales que le van a acercar a su objetivo, que es la inserción profesional o la mejora profesional dentro de su sector. Estudiar el Máster en Gestión y Dirección Hotelera en la Universidad Europea de Valencia, porque Valencia es la capital mundial del turismo sostenible, porque la comunidad valenciana es el destino privilegiado del turismo nacional e internacional y porque España es el líder mundial del sector turístico. Entre los pilares de nuestro modelo académico único tenemos el pilar de entornos simulados, es decir, que trabajamos con casos reales. Pues porque creo que la hotelería es una gran desconocida, hay una parte de gestión y una parte de dirección de empresa muy importante durante los 365 días del año, 24 horas del día, que ya solo por ese motivo ya lo hace único, y luego que cada departamento tiene una casuística y una especialización tan importante que hace de ello que sea un sector único y realmente interesante, además de muy especial.